Durante la sesión en el Consejo Municipal en la que la empresa bioagrícola del Llano explicó las nuevas condiciones para la prestación de los servicios de poda, limpieza de áreas públicas y embellecimiento de parques en Villavicencio, la Secretaría de Medio Ambiente Municipal resolvió dudas sobre el proceso de empalme que se está surtiendo previo a las modificaciones tarifarias en dichos servicios. La resolución 720 del 2015 impone que a partir de abril del 2016 tienen que generar ya las actividades de cobro, la fijación de las tarifas y los cobros en los recibos del servicio público, pero como la Corporación del Medio Ambiente no ha expedido el documento, entonces estamos esperando ya que se fije y por ahora se está haciendo es como la transición y no se le está cobrando a los usuarios por parte de bioagrícola. Una vez se expida la resolución por parte de la Corporación Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente Municipal quedará a cargo únicamente de la tabla de menos de 10 especies arbóreas dentro del casco urbano de Villavicencio.